Saludos, saludos amigos, bienvenidos a una transmisión más de MH Noticias, Tierra Lenca, estamos en vivo desde la propiedad de Renier y Guevara, aquí en San Andrés Lempira, transmitiendo ya lo que es en vivo este importante jaripeo o rodeo internacional, bueno la vez pasada nos criticaron que se llaman jaripeo, dice que es rodeo internacional, ya en el segundo día donde van a estar los finalistas, buenas montas, así que empezamos como les mencionamos ayer puntualmente, ya transmitiendo en vivo a través de MH Noticias, Tierra Lenca, así que, gracias, gracias a cada una de las personas que ya empiezan a conectarse, que son gran cantidad también de personas, ya llevamos muchas personas que se están conectando, vengase un ratito, o anda preciso, bueno ahí estábamos dialogando con nuestro buen amigo Roberto Carlos Guevara, así que, gracias a todas las personas que ya están conectadas, disculparlos ahí porque andamos un poco mal de la garganta, pero vamos a hacer el esfuerzo de estarles saludando a algunas personas, aparte de saludar a algunas personas, pues también así mismo, vamos a aprovechar a llevarles todo lo importante que acontece, viene iniciando, viene iniciando este importante evento de jaripeo, rodeo, repetimos, rodeo internacional, rodeo internacional, en conmemoración a la feria patronal de San Andrés, San Miguel Arcángel, patrón San Miguel Arcángel, ya desde ya pueden empezar a saludar a algunas personas, Luz y Dalia, Mateo, saludos, 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 empiecen a compartir nuestra transmisión, ayúdenos a compartir ahí para que podamos llegar a cada una de las intimidades de sus hogares, a toda la gente, los paisanos de Estados Unidos, a toda la gente, Cruz Gómez, saludos, Carlos Gómez, saludos, hasta Piraera, dice Carlos, hasta Piraera, desde la USA, Luz y Dalia, Mateo, saludos, Don Will, estamos viendo en Tennessee, dice Don Will, Don Will Ramos, bueno, saludos para Don Will Ramos ahí, bueno, recordarles que venimos cortesía de la casa del agricultor, la casa del agricultor de la familia Pérez, de su propietario ahí, Salvador Pérez, pero de la familia Pérez, la casa del agricultor, ubicado en el casco urbano de San Andrés, Lempira, también venimos por cortesía de nuestros patrocinadores, de Inversiones Junior, de nuestro buen amigo Carlos Junior, con su sucursal, bueno, su oficina principal, Candelaria Lempira, frente a José Pradil, salida hacia Mapulaca, también su sucursal en San Andrés Lempira, frente a Ferretería Inversal, así que, ya pues los dejamos con las imágenes en vivo, saludos a toda la gente que siempre está conectando, así que gracias a cada uno de ustedes, esperemos pues la estén pasando de la mejor manera en donde quiera que se encuentren, así que, saludos, saludos y disfruten de este importante evento taurino, en el cual pues habrán muchos, muchos participantes nacionales e internacionales, también así mismo está Wal Verarita, que le seguirá cantando con buena música, saludos, siempre seguir saludando a Dori Suyapa, Suyapa, por allá en la Cárcamo, allá en España, hola, viéndolo, dice, saludos Dori, también a Francisco Pérez, saludos a todos los de San Andrés Lempira, desde Virginia, Estados Unidos, vamos a dejar un poco el ambiente del público, ahí está el buen público ya disfrutando de este importante evento, pueden ver la alegría, la algarabía de las personas, compartan, compartan amigos, compartan este importante evento, ahí están saludando a Don Will Ramos también, que por ahí se encuentran disfrutando de este importante evento, así que, saludos a cada uno de ustedes, hay una gran cantidad de gente, ya vamos a empezar a hacer tomas aquí, porque, bueno, ahorita solo está la presentación de los montadores, vamos a llevarles tomas ahí, vamos a llevarles tomas del ambiente, de las personas que están en la galadería, para que ustedes puedan deleitar y ver algunos familiares, pues, las personas que están en Estados Unidos, puedan ver algunos familiares que se encuentran aquí en San Andrés, bueno, ahí está la madrina, la vamos a enfocar ahí, ahí nos ponen, Tigre Solitario, saludos paisanos, saludos mi amigo, el Tigre Solitario, Saray Orellana, hago el llamado, al señor Rubén Pérez, hola, saludos a mi gente bella, mis hermanos del pueblo de San Andrés, desde San Pedro Sula, Rubén Pérez, saludos para José Salvador, desde Maryland, Rubén Pérez, Francisco Pérez, aquí viendo el rodeo en Virginia, ¿será Virginia Lempira o Virginia Estados Unidos? me imagino que en la USA, porque la mayor parte de gente que conecta, es de, de, la bella tierra del tío San en Estados Unidos, Bertita Castillo, saludos desde Maryland, de Estados Unidos, disfruten mi gente, Néstor Guevara, saludos a Néstor Guevara, toda la gente ahí, pues, ahí también están saludando al alcalde municipal, Hernán Castro, le vamos a poner un poquito de acercamiento ahí, para que puedan, disfrutar ahí de este, importante, importante evento ahí, si, alguna persona anda aquí en el, en el redondel, pues, que nos pueda, que nos pueda reportar la señal, ahí a través de, de algún mensajito, en la transmisión en vivo, para que nos reporten la señal, cómo estamos con el audio, cómo estamos con la señal, eh, un poco complicado a veces, con la cuestión de, de la señal, pero ahorita tenemos buena señal, así que, saludos, Marcos, nos pone Lilian Cardona, saludos a Lilian ahí, que nos está viendo, siempre no se pierden nuestras transmisiones, así que ahí, pueden ver, a cada uno de los montadores, que ya están, ya están ahí, eh, al 100% los montadores, ahí tenemos a Montoyito también, que es uno de los animadores de este evento, uno de los, que hacen la amenización, de este importante, rodeo internacional, Lucy Gómez, saludos, José Alvarado, saludos hasta San Andrés, José Castro, saludos paisanos, desde Luciana, USA, saludos, saludos ahí, bueno, están presentando a todo el equipo, todos los, bueno, vamos a ver si, lastimosamente, no le pudimos bajar el audio aquí, porque, cuando nos cae un WhatsApp, lo andamos en vibración, distorsión, un poco la imagen, pero, disculparnos ahí, por este motivo, pero ahí estamos, bueno, eh, estamos aquí, eh, transmitiendo en vivo, transmitiendo en vivo, bueno, ahí me están preguntando, que si, le damos permiso a nuestra compañera de hogar, bueno, si se quiere venir ahí, pues, que se venga, siempre y cuando nos traiga el equipo ahí, pendiente, la computadora, que la dejamos, que nos responda ahí por WhatsApp, dejamos olvidada la computadora portátil, para estar monitoreando la señal, así que, si puede venirse, pues, que movilice, para que nos venga a apoyar aquí, este gran rodeo internacional, seguimos, seguimos, Rafael Munguía, callate el loco, que queremos escuchar el rodeo, bueno, si están molestos, vamos a cortar la señal, así de sencillo, Rafael Munguía, tenemos que saludar a la gente, así que, me disculpa, pero si no quiere ver la transmisión, se nos cambia de canal y, o, si lo quiere ver en otra página, mírenlo, aquí estamos sin salario, a Don Noren y echándole la mano para que cada uno de ustedes puedan compartir, así que, si les gusta cómo transmitimos, véanlo, y si no les gusta, pues, vea otra cuestión, mi amigo Rafael Munguía, así que, seguimos saludando a Freddy López, saludos para mi gente, en Erandique Lempira, estoy viendo desde Luciana, Estados Unidos, saludos para mis padres, así que, la gente que está fuera del país, pues, por eso es que hablamos también, para que, pasarles su saludo y que la gente los escuche aquí en San Andrés, pues, saludos, bonito evento, Lucy Gámez, saludos, saludos a cada quien, así que, ya vamos a iniciar con este importante evento, se va a hacer la presentación. Bueno, un aplauso fuerte para el señor alcalde municipal. Jeremy, enamorado, saludos viejos, no les pare bola, hermano, no, si yo no me mentalizo, solo que si no quiere verlo y no le parece el canal, pues, que se cambie, a ver otra cuestión que él considere. Nos vamos a quitar el sombrero. Bueno, aquí están saludando al alcalde electo, Hernán Castro, así que, saludos ahí, al alcalde electo, Hernán Castro. Bueno, así es, vamos a dejar el ambiente, vamos a dejar el ambiente. Este público, nosotros, los vaqueros, nos quitamos el sombrero. Oh, señor Santiago, hombre de fuerza y valor, ven por bien las plegarias que ofreciste, ofreciste, señor Santiago, que el que supiera tu santísima oración sería liberado de pasada de potra y coronada del toro. Si ayer delante salieran mis enemigos con el acero en la mano, serán regresados como el viento. Con dos te veo, con tres me defiendo. Señor, señor, señor Santiago, bendice tú la misa, bendice el altar, bendice el pretal con el que hoy estos muchachos van a montar. Jesús, Jesús, y la Santísima Trinidad sea con todos nosotros. Amén. El señor le bendiga. Un aplauso, le ponemos. Despedimos a nuestros invitados, a nuestra madrina, la familia Navarro, el señor alcalde municipal. Nos despedimos también a los jinetes porque vamos a las montas. ¡Vamos al compañero! ¡Vamos al compañero! ¡Vamos al compañero! ¡Vamos! Queremos agradecer a Renato también, ¿dónde está Renato? Por aquí anda Renato. Bueno, 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 aquí tengo al alcalde electo, Hernancito Castro, un gusto saludarle. Hay mucha gente conectada en Estados Unidos, siempre acompañando estos importantes eventos de rodeo internacional, tanto lo hizo en Sosal como aquí en San Andrés Lempira. Sí, sí, muy buenas tardes, Marquitos. Aquí estamos de frío. Sabemos que tenemos un clima muy agradable, muy heladito, pero está bonito. Sabemos que estos eventos son muy bonitos para la... Le gusta a la gente y le pedimos a la gente que tengamos un evento bonito, que caiga cordura. Eso es lo importante porque, bueno, como dicen, hay regulación de la venta de bebidas, no se puede evitar eso, es inevitable, pero por lo menos que hablen en orden y que no se excedan. Sí, eso le pedimos al público, a la gente que ha entrado al redondel, que podamos hacer un evento de lo mejor. Gracias, Carlos. Salude a la gente que está en Estados Unidos, que son muchos paisanos de San Andrés Lempira que están en Estados Unidos. Un saludo a todos los paisanos de San Andrés Lempira. Sabemos que ya tenemos familia, hermanos, amigos y mucha familia. Un saludo hasta la distancia. Muchas gracias, Hernancito. Saludos, saludos. A seguir haciendo tomas aquí. Bueno, andan muchas personas. Cuidado, cuidado ahí, que ya le hemos echado la poli ahí. Bueno, andan muchas personas ahí ya, pasados de copas. Vamos a seguir realizando tomas. Toda la gente que está disfrutando de este bello evento. Saluden a la cámara ahí. Bueno, lo están viendo muchos paisanos en Estados Unidos. Así que están saludando aquí la gente que está a través de MH Noticias. Así que es mucha gente, mucha gente la que está presente. Saludos ahí a la buena toda la mara de Estados Unidos. Están saludando ahí sus paisanos. Bueno, si reconoce algún familiar, dígalo ahí y salúdelo. Aquí está el mero perrón de la música. El Walber, Walber. Saludos. ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo estás, mi toro? ¿Cómo estás? Aquí estamos ya en ambiente. ¿Qué le ha parecido este día? ¿Un lleno completo? No, calidad. Hay que portarse bien. Cantando bien y todo. Bueno, de Teoreta, aparte de MH Noticias, le pedimos hablando claro ya, con tiempo. Hablando claro, cabrones. Por lo que haces y que le sueles, por lo que dices y lo que tienes, no es que lo quieran, es que no quieren que tú lo tengas. Bueno, bueno, gracias, gracias, mi amigo. Bueno, ahí les compras esta buena canción de Grupo Firme. Y así que, bueno, hay bastante gente presente. Miren, un clima súper agradable, un clima de lo mejor, está brisando, pero esperemos que no afecte lo que es el gran jaripeo. Saludos al buen amigo Luis ahí. Saludos a Carol, Daniela, también a toda la gente que está presente. Bueno, y como de costumbre, ahí tenemos a uno de los diputados del Congreso Nacional. Aquí estamos con diputados, suplentes del Partido Libre. Un gusto saludarles. Saludos a toda la gente bella que está conectada. Vamos a saludar a todos los amigos de San Andrés que aquí andamos acompañándolos en esta hermosa feria. Y pues, jamás nos vamos a olvidar de la gente que nos apoyó. Así es. ¿Cómo ve el panorama ya que ya inició Doña Xiomara Castro de Zelaya? ¿Qué oportunidades van a haber para el departamento de Lempira? No, pues ya ahorita ya empezamos a hacer algunas gestiones ahí para conseguir proyectos para nuestro departamento, para los 28 municipios. Yo sé que cosas buenas vienen para el departamento de Lempira. Gracias. Bueno, muchas gracias, Octavio. Saludos. Saludos. Bueno, vamos a seguir por aquí. Vamos a saludar a buenos amigos. Buenos amigos nos hemos encontrado por aquí. Nuestro buen amigo Nahum Pineda. Saludos. Gracias, gracias, Marquito. Se vino a pasear, a deleitarse. Venimos a acompañar a la gente de San Andrés, son bien lindos. Así es, gracias Nahum, gracias, gracias. Bueno, vamos a seguir avanzando. Así es. Saludos, saludos para la gente de Estados Unidos. Saludos. Hay mucha gente viendo los Estados Unidos. Aquí estamos. Bueno, aquí está nuestro amigo Cervellio. Bueno, así que ya son casi 200 personas las que están conectadas. Vamos a seguir viendo por aquí. Aquí hay más. Bueno, bueno. Solo quiero pedirle un espacio. Bueno, aquí no está pidiendo un espacio. Le va a dar los micrófonos aquí. A nuestro amigo Roberto Carlos. Sí, quiero aprovechar el espacio. Y aquí está Octavio Morales como diputado suplente. Aquí quiero pedirle un favor a Octavio. Y es que se pueda hacer algo en el Congreso, Marquito. Que se pueda hacer algo en el Congreso. Para que en los jaripeos se haga todo tipo de animación. Menos que se discrimine a la mujer. Se ve muy feo eso hablar de la mujer, Octavio. Yo sé que ustedes comienzan ahorita. Pero hay que tocar en el Congreso. Que en esos espectáculos no se ocupe la mujer como un objeto sexual. Que no se discrimine. Así es, hermano. Pero usted sabe que cada quien tiene su forma como ganarse el dinero también, ¿verdad? Lo que he visto es que vienen muchos artistas salvadoreños. Aquí en Honduras son pocos los artistas hondureños. Pues las mujeres que vienen de El Salvador, pues creo que ya no es prohibido. No, no, me refiero a Octavio. Perdón, yo creo que me malentendió. Lo que me refiero es que a las animaciones no se diga. La mujer es como el zinc caliente. Si no la clava bien el marido, se va a poner el vecino. Eso es discriminación, es feo. Porque del vientre de la mujer venimos nosotros. Sí, sí. No, habría que hablar antes con los animadores. Para que no toquen ese tipo de chistes. Porque lo agarran como chiste, como burleta. Para ponerle ambiente a los aripeos. Pero yo sé que hay nuevas estrategias para animar a un aripeo. Y yo siento que es falta de respeto usar a las mujeres para jactarse. Y hacer un show en los aripeos. Bueno, bonitos estos eventos. No hay que dejarlos morir porque son bonitos. Pero hay algunas cosas que hay que regularlas. Sí, no, va a tocar que cambiar algunas cosas. Y los comités proferias serían los encargados de regular ese tipo de cosas. Porque usted sabe que a los animadores les pagan por ir a animar, por ir a hacer show. Pero yo sé que hablando antes con ellos, yo sé que puede lograr. Así es. Gracias, Octavio. Excelente. Aquí estamos con Marquitos también. Bueno, para mí, yo no sé. Preguntémosle a la gente. Preguntémosle a la gente. Mira, o sea, hay formas de ganarse la vida, pero eso de discriminar a la mujer, dicen algunos animadores. Las mujeres son como la lámina, dice, que si el marido no las clava bien, se van con otro. No, pero eso es vulgar, eso es despectivo, pues. Venimos del vientre de una mujer y la mujer de algunas se ríen. Ja, 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 ja. Yo quiero decir yo que celebran. Ellas mismas se menosprecian en este sentido también. Es buena la propuesta, Roberto, y yo lo estamos analizando desde el rodeo pasado en Gran Dique, de que la mayor parte de chistes, hay muchas maneras de cómo divertir a la gente. Chistes constructivos, chistes de mucho tipo, que no necesariamente discriminar a la mujer, como usted lo dice. Bueno, esa es mi humilde opinión. Si estoy equivocado, que escriban las mujeres ahí, que escriban las mujeres y que digan su opinión. Porque no, 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 no se puede, no se puede. Una buena propuesta, Roberto, decía ahí. Sí, a mí no me... Vaya, imagínese cómo va a traer usted a su hija, que venga a escuchar a esas burradas ahí. Así es, así es. Por eso a veces... Las mujeres son... Las familias que vengan completas. Las mujeres son sagradas. Las mujeres son, como se llama, divinas. Del vientre de una mujer venimos. Así es. Y no podemos estar aquí. A mí me parece tonto eso, estar aquí. Así es. Me parece vulgar, pues, que comparar a una mujer con una lámina, con tonteras. Con un animal. Y las mujeres, ellas mismas, celebrando, riéndose. Así es. No, no, hay que valorarse más, viejo. Hay que valorarse más. Así es. Gracias, Roberto, por ese comentario constructivo. Ya nos vamos a ver por ahí para que sigamos. Porque yo creo que ya empezaron la monta. Vamos a ubicarlo por aquí. Ya iniciaron la monta un buen punto de vista de nuestro amigo Roberto. Y eso lo estábamos percibiendo desde día a día nosotros también. Ya que es mucha discriminación hacia la mujer. Así que esperemos, pues, cambien los tipos de chistes. Vamos a ubicarnos aquí. Ahí salió el pelo. ¡Qué bonito! Lo recupera. Izquierda. Derecha. El pelo. ¡Qué bonito le sale! ¡Le meto Ramonino! ¡Ahora le monta! ¡Lo lleva al centro! ¡Venezabuya! 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 Así que agradecemos a toda la gente que está conectada a través de MH Noticias. Vamos a irnos a ubicar allá donde tenemos el trípode. Y si no, pues, nos vamos a colocar en la parte de arriba ahí para poderles llevar esta bonita transmisión. Así que vamos a ver si ahí entrevistamos después a más gente. Agradecemos a toda la gente que está pendiente y que se ha hecho presente aquí a través de MH Noticias. Vamos a seguir avanzando. Perdón. Así que, saludamos. Bueno, bueno, aquí tenemos un buen amigo. Chepe, Chepe, Chepe. No le molesta que le hagan el apodo. Chepe Puro. Chepe Puro. Bueno, buen amigo. ¿Qué le parece el ambiente aquí en San Andrés Lempira? Excelente, excelente. La gente disfrutando sanamente. Buen clima y bienvenidos a todos. Así es, así es. A ver, ¿hasta qué hora terminará este importante evento? Aproximadamente está entre 7 y 8 de la noche. A los que no han venido, los invitamos que vengan. Está bonito el ambiente. Así es, así es. Bueno, muchas gracias. Un saludo ahí para la gente que está en Estados Unidos, que son muchos los que nos están viendo. Saludos a mis camaradas. Yo también fui un ex inmigrante. Les deseo lo mejor y bendiciones. Gracias. Saludos, saludos, Chepe. Bueno, nos vamos allá a ubicarnos porque ya empezó, ya esto se puso bueno. Así que, gracias a toda la gente ahí que ha estado participando, comentando. Toda la gente, saludos, saludos ahí. Así que, vamos a ubicarnos por aquí. Bueno, vamos a ubicarnos por aquí para poder percibir las demás montas. Se viene entonces Lenín Pérez. Vamos buscando un par de rancheritas de ahí, vamos a... Tenemos hoy... Casa llena, mucha. Casa llena. Fíjense que... Fíjense, fíjense, don Freddy. Don Freddy, fíjense que cuando yo venía de Gracias, de Santa Rosa para Gracias, hubo un accidente en el camino. No sé si ustedes se dieron cuenta, hubo un accidente. Iba un bus para Santa Rosa donde iban cinco monjas. Y en el que venía de Santa Rosa para Gracias, venían cinco prostitutas. Y se mataron a ti, mucha. Qué terrible accidente. Las monjitas llegaron a la puerta de la iglesia y tocaron el cielo. Y le dijeron, con permiso a San Pedro, nosotros somos las monjas de la iglesia católica y venimos para la gloria. No, le dijo, con permiso, le dijo. Primero, que pasen las prostitutas. Pero, ¿por qué, señor, si nosotros somos monjitas, le dijo? No, le dijo, ustedes le negaron el pan al hombre y las prostitutas se ganaron la gloria porque nunca le negaron el pan al hombre. Señoras, señoritas, si usted se quiere ganar la gloria, no le niegue el pan al hombre. Y usted tiene la gloria asegurada. ¡Se viene a Levín Pérez! La tierra de Julio Sánchez. Y que hoy anda visitándolos por acá. Anda de visita, mi compa. Me preguntó, amigo, que yo de dónde era. Yo soy guatemalteco, por mi mamá salvadoreño, por mi papá y catracho, por un pisado que vive. Hola, hola. 500 espiras. Hay de premio. A Lenín, ahí. 500 espiras de premio, Lenín, de parte de William. Ahí, 500 espiras. Hay que despejar ahí el sonido frente a la cocina, por favor. Para que tengamos buen sonido. Le damos gracias a Dios que hemos visitado cada rinconcito del departamento de Honduras, Guatemala y El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Ya estamos en la recta final de nuestra carrera como animadores. 30 años de haber recorrido nuestro país Honduras. Y aquí estamos hoy. Este es importante que tuvo el gusto. Bueno, así que... Bueno, así que... Agradecemos a la casa del agricultor de nuestro amigo Salvador Pérez, la familia Pérez, ahí, ubicado en San Andrés Lempira. Así que saludos a la casa del agricultor, la casa del agricultor, perdón, ubicado en San Andrés Lempira, barrio del centro. Así que cortesía de ellos estamos transmitiendo este importante evento. También así agradecemos a Inversiones Junior, a nuestro amigo Carlito Junior, con su sede o casa matriz en Candelaria Lempira. Y también así mismo con su sucursal en San Andrés Lempira. Así que saludos, saludos. Y gracias a estos dos patrocinadores, a nuestros amigos de la casa del agricultor. Así que saludos, saludos a nuestro buen amigo Salvador Pérez, de la familia Pérez. La casa del agricultor, si quiere comprar insumos agrícolas, visite la casa del agricultor. Una bulla a las mujeres. Así es, tiene que irse avivando ya. Una bulla a las mujeres. Víctor David Villa. Una bulla a los hombres. Víctor David Villa. Dígale que ponga música de Vicente Fernández o de country. Bueno, ahí vamos a hacer la sugerencia. También, vamos a ver quién más está ahí en las líneas, María Muñoz. Payasos, tenían que ser, tenían que ser, hablando de una mujer, de mucho de qué desear. Dice, tiene razón Mari, Mari Muñoz, tiene razón. Pero esto, pues ahí ojalá lo toquen en un tema ahí, de que traten de comentar otro tipo de chistes, y no chistes despectivos de la mujer. Vamos a ver quién más. Somos iguales, muchachos. Somos iguales. Señoras y señores, al escenario llega. Lástima, no podemos ver. Lástima, mi partista de la tarde. Hagan de un lado, que por ahí van a pasar a la muchacha. Y cierran la boca también, porque les puede caer la placa. Suyapa Pérez, saludos, mi gente bella, los nidos desde Luciana. Luciana, saludos a la gente que nos ve, Luciana. Anagel Gómez, saludos desde Texas, primo. Saludos Anagel Gómez ahí. Daniel Cantor, Daniela Cantor, saquen ese malcriado que, de animador, le queda grande ese título. Dice, tiene razón ahí Daniela, tiene razón Daniela. Ya le vamos a llamar la atención, a ver qué noticia al respecto. ¿Qué noticia al respecto? Y venía, yo me comiendo una bolsita de cacahuates. Y yo miraba que los chupaba y me los daba, los chupaba. Víctor David, mía. Pero lo grabó en vivo. ¿Ah? Pero lo grabó en vivo. Yo los chupo, ustedes los comen. No tenía diente, le dije. Bueno, señoras y señores, lleguen, parce. La primera, bueno, la segunda. Bueno, Víctor, dígale que ponga música a Vicente. Bueno, este ya lo habíamos leído. María Muñoz, saludos. En esos eventos tienen que haber más respeto, dice Albi Cortés. María Ramos, ya están en los chabacanadas. Está con la chabacanada, dice, tiene razón. Giovanni Montano. Saludos desde Piraera. Saludos, mi gente de San Andrés Lempira, Honduras. Los veo en Dallas, Texas, Estados Unidos. Chanito Vázquez, saludos, Marquito. Excelente comentario de Roberto Carlos. Si no fueran las mujeres, todo este mundo sería triste. Ellas nos dan la vida. Saludos, así es, tiene razón, Chanito. Así es, Adonai Gómez, saludos. Saludos desde Gracia Lempira. Albi Cortés. Saludos desde Gracia Lempira. Salvi Cortés. Juan Martínez. Más respeto para las mujeres. Por ellas venimos al mundo. Tienen que hablar con el comité de la feria para que hable el señor de micrófono. Las mujeres se merecen respeto. Rosy. Saluditos, mis queridos amigos de San y Bello, pueblo de San Andrés. Lempira, Rosy Machado. Mario Ramos, gracias, igualmente. Dice Héctor Pérez. ¿A dónde es? San Andrés Lempira, departamento de Lempira. Amaya Elizabeth, Tixila, 10 de febrero, rodeo profesional. Bueno, Amaya Elizabeth, si nos invitan, allá estaremos dándole cobertura también. Bien, solo ayúdenos con los gastos y ahí pues nosotros les transmitimos para que toda la gente informe de lo que acontece. Kenner Yacir, Amaya Guevara, saludos a Chepe, dice. Tixila, bueno. Amaya Elizabeth, saludos Wilmer, saludos a Chepe. Wilmer Ardón. José Castro, qué pedo, Chepe puro. Luis Fernando, saludos a Chepe puro. Excelente, más respeto a las mujeres. Buen punto, Saray Orellana. Excelente comentario, muy constructivo. Daisy Cruz. Jaqueline Guevara. Está en lo correcto, Roberto. Es una falta de respeto de parte de los animadores. Esos temas se tienen que tocar dentro de los que patrocinan el evento. Que sean un poco más serios en ese aspecto. Así es, Roberto. Merecemos respeto como damas. Y otra forma para entrenar a la gente. Y hay otra forma para entretener a la gente. Mario Vázquez. Daniel Cantor, está muy bien. Elsa Navarro, vulgares. Ahí llegan niñas, dice. María, saludos a Hernán y mi bella familia. Lo estoy viendo en Virginia, Estados Unidos. María Cortés. Jaqueline Guevara, que le den más participación a la mujer. Que la involucren más en este tipo de eventos. José, que lo me llega, Juan Carlos. Saludos, amigo. José Castro. Belki Ramírez, buena propuesta. Castro Pati, saludos, Roberto. Dinora Maya, un saludo a mi amigo Octavio desde Tennessee. Luis Fernández, saludos a Luis Abrán Muñoz. Que la pase de lo mejor. Bueno, saludos. Yo me de Navarro, que nos ve también a Estados Unidos. Castro Molina, saludos desde... Gracias, Marquitos, por transmitir estos eventos en mi pueblo. Saludos al nuevo alcalde, Lucy Gómez. Bueno, hay muchos más mensajes. Saludos al primo Hernán. Saludos desde Luciano. Así que, José Castro, Mario Mancía. Mario Mancía, saludos desde Washington. A mi gente de San Andrés, extraño esos jaripeos. Bueno, saludos a toda la gente. Saludos, Dios mío, de nuevo. Bueno, ahí vemos que Jorge, enamorado, anda tomado. Son bromas, son bromas. Así que saquen a todo el que ande relajeando ahí, porque las chicas quieren bailar ahí, pues. Estas muchachas traídas, no sé de dónde vendrán, pero me imagino que también ha de andar alguna cantante ahí nacional o internacional. Ya vamos a ver qué está sucediendo en este gran rodeo internacional. Saludos, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. En el río cuadrico. Hay que agastarse por aquí. Se le quita el río. Ya está. Qué bonito se ve y ya a mí lo que ya miré. Hoy me sorrió. Me gusté y me gustó. Está como para mí, como para que viva aquí. En mi corazón, me hace feliz. Esto es lo que quiera, y lo trago todo. Yo sabré cuidarle mi amor, que no lo hacía todo. Pero la antigüedad, ahorita, la antigüedad. Señal de alberto, flores de carnitas, Bueno, mucho amor, mi vida, la tiranza arriba. Pero la antigüedad, ahorita, la antigüedad. O sea, la extensión, o sorprendimiento. Si me daño todo, no hay de verlo. No voy a quererlo, bonito. Pero la antigüedad. Y esto es un orgullo, una orgullo. ¡Atención, casa y reina! Muchas gracias a los organizadores. Gerardo, Iván, a la calle, los de saludo. La extensión que quiera, que no lo trago todo. Yo sabré cuidarle mi amor, que no lo hacía todo. Pero la antigüedad, ahorita, la antigüedad. Que serán alberto, solos y cantitas. Tengo mucho amor, mi vida, la tiranza arriba. Pero la antigüedad, ahorita, la antigüedad. No seré esa opción, ese privilegio. Si me daño todo, no te temerlo. Yo voy a quererlo, bonito. Pero la antigüedad. Hermoso clima acá en San Andrés de la Espina. Muchas gracias por el aplauso y la bienvenida que nos regalan. Gracias, porque dicen que el aplauso es el alimento del artista. Y a nosotras nos gusta irnos bien alimentaditas, ¿verdad? Les quiero muchísimo, Honduras. Con mucho cariño para ustedes. Tenemos ahí la tremenda animación de Montoya. Tenemos casa llena. Así que nosotras contentísimas de estar acá acompañándoles. Saluditos. Julia de Inversiones del Sol. Y nos decía un saludo para Marisol Vázquez, ¿verdad? Hasta la unión americana. Así que saluditos. Y bueno, vamos entonces porque hemos venido a poner el toque musical. Desde la tierra coscatleca. Tierra de las pupusas. La cosa nos compusa, ¿sí o no? Eso, bárbaros. Chelitas morenitas. ¿Han venido papacitos solteros? Queremos llevar todo un novio que sienta el calorcito de El Salvador. Oiga, pero cambiando de tema, el COVID está con todo. Está evolucionando más rápido que nosotros los humanos. Hay que cuidarnos, ¿verdad? La cerveza es buena, dicen, para no enfermarse. Así que entrele con todo. Y Diosito nos tiene acá, divino, sicoleando. Es por algo, ¿verdad? Así es que estamos con él agradecidos. ¡Agradecidos con el de arriba! 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 agradecido con el de arriba, el de más arriba con el todo potero, se hace con tu socio, mi buen amigo de esa cadena pobreza, esa maldita se viene viva cuando nace sin dinero, en la maldita pobreza y la escucha se una al crío para calmar esas tristezas si los sueños no se cumplen hay que luchar pero con fuerza se lo que conta vivir con secante reír a ver y no te parlo de si me toca morir mañana si me toca morir mañana me iré contento hay que ser tan prepotente mucho al menos presumido porque tiene muchos tiñones si los sueños no se han salido a chocar a quien no tiene eso es lo justo y lo debido y me voy a cantar agradecido con el de arriba, el de más arriba con el todo poderoso, se hace con mis socios, mi buen amigo de esa cadena pobreza, esa maldita se viene viva y con secante reír a mí lloré y también puedo crecer, vivir el momento si me toca morir mañana si me toca morir mañana me iré contento así me toca morir mañana no sé si no lo mejor que se hace con mi padre 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 para decir malida todo correoso fuerte de aplausos entonces nos tiene acá vivitos nos va dejando los que nos portamos mal para ver si reaccionamos verdad toma el abrazo Si tu boquita fuera de chocolate Si tu boquita fuera de chocolate Yo me la pasaría, barte que barte Y barte que barte de chocolate Si tu boquita fuera de limo verde Yo me la pasaría, barte que barte Yo me la pasaría, barte que barte Barte que barte de limo verde Y barte que barte de chocolate Y barte que barte de chocolate Saludos a los que sacan ahí en la zona de vida y fin Cuidado con el viento No voy a la pasaría, barte que barte No voy a la pasaría, barte que barte Esa que besa, y besa que besa, de pa' que fresa, y muerte que muerde, de limón verde, y da que mate, chocolate, si tu boquina probara, de pa' que azúcar, si tu boquina probara, de pa' que azúcar, yo me la pasaría, chupa que chupa, yo me la pasaría, chupa que chupa, chupa que chupa, de pa' que azúcar, y besa, cabeza, de pa' que fresa, y muerte que muerde, de limón verde, y da que mate, chocolate. Vamos a preguntarle acá el amigo de este M medio que está moviendo. M-H Noticias, cierre. M-H Noticias. Ok, saludos, entonces, pleno a todos los evidentes. M.H. Noticias. Saludinos. Dice Salvador con mucho cariño. Ok, muchísimas gracias, gracias. Nos cae bien el aplauso para el frío. Miren que andamos acá con este vestuario y necesitamos ese calorcito de ustedes con los aplausos. M.H. Noticias. 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 Gracias. 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 Gracias a todas las personas que nos están viendo en vivo en MH Noticias. Ahí también en Cell TV, Canal 9 desde Virginia, Mapulaca. Gracias. 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 Gracias a todas las personas hermosas que nos ven en diferentes lados de Honduras y así mismo en otros países también. Gracias. 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 Saludos amigos de MH Noticias. Tierra Lenca de Nahum Andino, el Indio Texas, animador de rodeos. Gracias. Hoy estamos en Sensenti, Agotepeque. Saludos a un andino hasta Sensenti. ¿Quién se quiere a Cortepeque? ¿Quién se quiere acercar a brindar conmigo? Quien se quiere acercar a brindar conmigo. Bueno, Nahum Andino, las mujeres en un rodeo son el adorno del evento. Recuerden que una dama debe de recibir las caricias de un caballero, no los insultes, de un cobarde. Que vivan las mujeres bellas. Saludos amigos de MH Noticias. Tierra Lenca de Nahum Andino, el Indio Texas, animador de rodeo. Hoy estamos en Sensenti, Agotepeque. saluda mi buen amigo da un andero saludo saluda y estamos a la orden también si no quieren buscar para que les ayudemos a dar cobertura y cualquier evento para instamos a la orden saludos a dos mis amigos de todos los rodeos internacionales y hoy en la tierra porque dice mis amigos es que no vamos a llevar un móvil son hombres guapos que no tengo si me va a caerse a frente yo contigo me he dado hoy empecé a perdonarte hoy empecé a perdonarte pero no más lo merece ese grito y muchas gracias por el aplauso que nos regala, muchas gracias 22, 23 y 24 si no me equivoco 22 y 23 vamos a estar verdad ahí en la campa le inspira un lugar muy bonito también nos vamos a echar el tour que hay ahí de cara que es muy bonito, excelente, me lo conocí hace poco si es que ya nos estamos haciendo hondureños ya nos estamos haciendo catrachas ¿verdad Catalina? ya se está prendiendo catrachita con el color cheque, bien barato ok no les había presentado oficialmente no les había presentado oficialmente no les había mencionado sus nombres pero quiero que las cobró, oficialmente así es que ellas, tan buen de cinta menciono su nombre y ustedes se echan un silvito bien fuerte papacitos les presento a Marce Soltera Y quiere llevar su novia de acá De San Andrés de Empira Para San Salvador La mera capital de San Salvador Y Catalina ¿Qué pasó con los saludos para Catalina? Ok, pero ellas Ellas quieren ver primero Como bailan ustedes caballeros De cabeza de San Andrés de Empira Dos caballeros que no estén muy tomados Porque si no nos va a salir caro a nosotras A nosotras nos va a tocar Llevarnos al hospital si se nos quiebra aquí Está pegado el frío, ¿verdad? Entonces Queremos darle calorcito Y se le quita el frío Un poquito Pero que no estén muy tomados Porque no va a salir caro, ¿verdad? Vamos a poder pagarles Un dólar Ok, entonces Dos caballeros Hombres valientes Hombres de fuerza y valor Que no le tienen miedo a las mujeres Tenemos ya ahí Un bailarín para Catalina ¿Qué le dice ahí? Sí, ya anda pasadito Ok Ok Ok, aquí tenemos entonces Aquí tenemos entonces Con Marce Para que se le quita el frío Eso, excelente Excelente Y Atendieron al llamado Bueno, así que En Estados Unidos Saludos a los dos hermanos Castro Creo que son hermanos Holber y Giovanni Saludos, saludos amigos Compartan nuestra transmisión Y sigamos en nuestra página De MH Noticias Tierra Leca Ya que somos Y hemos nacido En el ombligo O en el Mero corazón De los indios Lempira Del indio Lempira Así que Saludos a todos Que Dios les bendiga Compartan, compartan Síganos Saludos beautiful Y saludos a todos Saludos Y saludos a todos Bueno, bueno, así que también aprovechamos a saludar a los patrocinadores, a los que patrocinan MH Noticias Sierra Lenca, también ahí gracias a la Casa del Agricultor, quiere comprar insumos agrícolas a un bajo precio, visite en venta de insumos agrícolas la Casa del Agricultor de la Familia Pérez, en San Andrés Lempira, en el centro del casco urbano, saluda a nuestro buen amigo y propietario de este negocio, Salvador Pérez, saludos. Y machuca, machuca en Chile, 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 y le va referosa. Cuando hay esos niños que andan haciendo aquí grabando, usted tiene que andar con los ojos tapaditos, ahorita le tenía que tapar los ojos a usted, eso no es para los niños. Así que ella baila conmigo. Ok, ya se les quitó un poquito el frío. Sí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Vamos a ir con su segunda sonda. Ay, 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 ay. Hola, se moviliza. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y mueve la cosita, mueve la cosita. Bueno, bueno, así que estamos con uno de los montadores. Santiago, me dijo su nombre, ¿verdad? Santiago Lainez. Santiago Lainez, ¿de dónde es originario? Del Negrito Lloro. Negrito Lloro, viene de largo, ¿verdad? Vengo viajando largo, kilómetros tras kilómetros, venimos. Bueno, lastimosamente no estábamos, no estábamos activos todavía con nuestra página de noticias. No pudimos ver su monta, pero ha sido una excelente monta. Ha aguantado los ocho segundos y más en una de las mejores montas de la tarde de hoy. Ah, sí, claro, venimos a hacerlo mejor, venimos a sacar la capacidad que tenemos y a demostrarle al público que se merece ver eso. Se merece ver esa monta de ocho segundos y gracias a Dios, Dios nos dio la oportunidad para poder lograrlo. Así es, así es, bueno, ayer montó, ¿cómo le fue el día de ayer? Ayer monté, pero lastimosamente me botó el toro, pero así es, aprendemos de cada día más y no es un error, sino que aprendemos de eso. Así es, ¿cómo va la clasificación? ¿Ahorita va directamente a la final o semifinales o cómo funciona esto de la premiación? O ve directamente si es la mejor monta, la suya, esa sería la del primer lugar. Pues ahorita ha sido la mejor monta según las estadísticas que yo tengo del público y tanto como los jueces, pero después viene un round corto que sacan las tres mejores montas, o sea, los que han hecho tiempo y luego entran a una clasificación de los primeros tres lugares. Así es, así es. Bueno, vamos a ver si nos enfocan ahí un ratito, que está buena la mienta allá, pero ponga la cámara frontal, la cámara frontal. Si nos ayuda ahí con la cámara frontal. Bueno, 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 acérquese un poquito, bueno, para que conozcan a Santiago Laine, me dijo, verdad, del Negrito Lloro. Un saludo para toda la gente que nos está viendo en Estados Unidos y a nivel nacional. Sí, mi nombre es Santiago, como le dije, y sí, un saludo para toda la gente que nos ve por las redes sociales. Y aquí estamos, gracias a Dios, en San Jerónimo. San Jerónimo, me dijo. San Andrés, San Andrés Lempira, estamos aquí en San Andrés. Estamos disfrutando de este medio público y gracias a Dios, aquí estamos haciendo lo que más nos gusta. Bueno, suerte en la próxima monta, Santiago Laine, mucho gusto, gracias a saludarle. Bueno, enfoquenme a las muchachas ahí, por favor, para que estén disfrutando de este importante evento. Saludos a todos, comparten nuestra transmisión y sigan nuestra página, MH Noticias, somos Tierra Lenca. Yo creo que es más o menos para hoy, así que el que se ponga primero, la camisa, acérquense. Ya no quieren sentir frío, ¿no? Ya no quieren sentir frío. A ver si nos va a ayudar ahí, caballero. Acérquense. Acérquense. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? Yo sé que la cosa está pareja que aún, y hay que regalar un besito. El que se ponga primero la camisa. ¡Música DJ! ¡Suena! ¡ciendo! ¡Sí, suena! ¡ AUGUSTA! Ajá para perder de siempre. ¡Vamos, ayúdame! ¡Vamos, ayúdame! ¡Vamos, ayúdame! ¡Vamos! ¡Para la bala! ¡Para la bala! ¡Ad abajo! ¡Ad abajo! ¡Ad abajo! ¡Despacito! Todo el estilo, ¡despacito! ¡Viva rápido! ¡Estamos ganador entonces! ¡Queremos ganador! Que mala ola sobre ustedes ¿Quien? ¿La colina por el corazón? Por el corazón ¡Lito muchas gracias! Un abrazo a las camisas para que no nos sientan mucho frío Muchas gracias El otro año No pegas, ¿no? Venían las pelas Ok, caballero Se puso más rápido la camisa Venga para acá Esa es toda la emoción, ¿verdad? Ok, entonces Es un besito Donde quiera menos en la boca Porque yo Quiero tenerlo set, ¿verdad? Hay que cuidarlo del pobre Así que O que quieran recomendaciones del público No, ya saben entonces ¿Dónde? No, traenle el besito Todo, caballero Se porta bien Anda con la novia No Entonces tiene derecho a portarse mal Porque ese besito estuvo muy aburrido ¿Verdad, San Andrés? ¿Rapita? ¿Quiere que se rapita el besito? Sí Ok ¿Qué al lado estoy? Otro besito Le falta de uno Dos Gracias ¿Qué tiene miedo? No, muchas gracias Muchas gracias Le corta bien el hombre Le corta la plaza para él Le corta el aplauso Le corta bien el hombre Por esta canción Le pedimos gracias a la primera espiral Las chicas No, muchas gracias ¡No, muchas gracias! Música y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Quiríamos que nos regalaran. Muchas gracias. ¡Señorada de Buenas Manos Montoya! El número de ellas que eres... 37 de zapatos, y se cruzan. ¡Mira que lindas son las mujeres, mamacitas, chulas, preciosas, caídas del cielo! Y no se enojen, mamacita, por los versos que nosotros los hombres necesitamos si no fuera por esas cositas que ustedes tienen en serio las piernas, nadie les dijera nada imagínense si nosotros queríamos entrevistarla pero vayan de la monta, no es que tal vez después queremos agradecer el patrocinio los organizadores, no tienen lata adentro por favor, guárdenla porque la pesa y se quiten la goma mañana queremos saludar a Iván Rodríguez bueno bueno nos encontramos con Marisela Melara estamos en vivo para CTV y MH Noticias, un lindo evento muy importante Marisela viniendo desde El Salvador, una hermana república en Centroamérica yo muy contenta de estar acá acompañándoles un clima muy bonito el clima es frío pero la gente es muy cálida acá en San Andrés Lempira así es que yo más que complacida de estar acá con ustedes así es, tiene más eventos que cubrir próximamente Marisela en El Salvador o Honduras sí, de hecho hoy nos vamos a quedar a San Juan y Tijuca porque mañana tenemos compromisos ahí en El Salvador así es que pero vamos a volver a La Campa de hecho voy a estar el 22 y el 23 el 23 es mi cumpleaños yo creo que de regalo me voy a ir me voy a echar el tour del canopy que hay ahí A La Campa, La Campa A La Campa, sí excelente, excelente así es que algún número de teléfono no sé porque usted camina en eventos importantes hay más de, perdón más de 300 personas conectadas que nos están viendo cómo la pueden contactar porque hay mucha gente que le gustaría tener un evento con usted porque si con gusto en el Facebook Marisela Melara Marisela con C Marisela Melara y teléfono de contacto el 7880 6055 saludos a todos y se les quiere muchísimo mi linda gente andureña gracias un saludo para la gente que está en Estados Unidos mucha gente de la espina que está en Estados Unidos nos está viendo excelente saludos para todos ellos son las personas que sacan adelante verdad nuestra linda gente así es que mis respetos y saludos mis aprecios para todos gracias Marisela un gusto saludarle bueno bueno ahí hemos escuchado a Marisela Melara bueno en vivo a través de MH Noticias Tierra Lenca así que vamos con la siguiente monta saludos a toda la gente compartan nuestra transmisión y síganos en MH Noticias Tierra Lenca bienvenido bienvenido la foto salga que usted no es de saldo no se mueve a los amigos de Santa Cruz ahí saludos a los brindantes saludos a la gente que se está preparando ya si sabéis calentando el frontal embrellando lo que se llama la zona media vuelta la son trenzado vente con el frontal vamos a ver listo está Jason el campeón González ok listo estamos entonces en la manga listo listo está Jason López señores y señores listo está listo el catrecho Jason López ahora es cuando mi compa ahí votando comienza a enfrentar con las chichiricas dos espuelas y un casco protector vamos a ver vamos a ver listo Jason señoras y señores listo vamos a saludar a un buen amigo de Nandique de Chira la última vez que me vi trapo en la feria me trapo allá Nandique estoy acá gracias adiós aquí está saliendo Jason vea que bonita pegada remolino izquierda derecha frontal media vuelta fuerte izquierda remolino bueno ocho segundos ocho segundos de Jason 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 de originario de Azacualpa Santa Bárbara y no me equivoco el buen montador Chaparro ya va a empezar a bailar es bueno para bailar este amigo bueno bueno buen montador este muchacho Jason López si no me equivoco el apellido así que una buena monta así que seguimos agradeciendo a Inversiones Junior de Carlos Junior nuestro buen amigo allá con su venta de electrodomésticos en San Andrés Lempira quiere comprar electrodomésticos al mejor precio visite Inversiones Junior también así mismo visite la casa del agricultor del agricultor donde venden insumos al menor precio de nuestro amigo Salvador Pérez la familia Pérez por Ivancito Rivera que un día se fracturó hace poco la última feria de Gran Dique y que él necesita comprar un clavo para su mano es que no me gritan ni agua entonces lo vamos a pasar ahorita y los amigos ahí que haya unos tres designados siempre presionan unos tres designados para que pasen el sombrero por el amigo Brian por el amigo Iván Iván Rivera hoy por mi mañana por ti bueno bueno así que la gente que quiera apoyar a Iván Rivera él sufrió un accidente pues un toro lo pisó en la clavícula izquierda y lo ha fracturado lo ha quebrado en la clavícula y así que la gente bella que está en Estados Unidos y quiere apoyar a este montador una persona de escasos recursos una persona humilde él pues está lesionado no puede trabajar él se lesionó en la última feria de Atlantica así que alguien que quiera apoyar desde Estados Unidos pues ahí está se puede contactar con nosotros para apoyar a esta persona Aguilar Aguilar nada de ambiente dice Carca Mogame saludos desde USA Obed Pérez con esa música que canta la doña bien claritos van a llegar a la casa mano dice será por la letra que no sabía lo que decía en inglés a López Dani Roxana Cortés ya sabes yo me diera gusto sacando nenas ahí dice Nerlin Pérez con esa música que está cantando la doña todo el mundo se va a emborrachar dice Jaime Emerson Cárcamo saludos Marco Gámez Marco Antonio Gámez que cante la canción tequila dice bueno tequila tequila Roxana Cortés a vos a López Dani Rubén Cruz y ya se están Víctor David Milla Darlin Manuel Sorto Rock and Roll dice Kenia López así que saluda a toda la gente agradecemos a Iván Rodríguez lo está grabando también lo está grabando o no en vivo en vivo no pero no lo está grabando no solo lo está grabando a Héctor Renato a Reineri Guevara dueño de esta propiedad y también tirano ferrontería ¿verdad? y también a Diogo de Navarro a William a Gómez a Gómez a Gómez a Vitoria a su propietario Adolfo Pérez a Ferlo Guevara quiero contarle mi carro que para tiene ¿me puedo meter ahí un poquito? por favor ahí cuando pasaron contadores me entrevista también ahí ¿qué se va a hacer? ¿qué se va a hacer? voy a entrevistar ahí ¿qué rayos? aquí vaya aquí ¿qué pasa? bueno 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 así que estamos con William William Sánchez un importante evento patrocinado por ustedes ustedes son los organizadores William Sánchez de San Juan y Tibucá bueno como Inversiones del Sol hemos estado en varios municipios y varios departamentos y hoy un privilegio estar aquí en San Andrés Lempira donde la gente respondió se tuvo un espectáculo bonito bonito la gente respondió y nos sentimos agradecidos con Dios en primer lugar porque nos regaló una tarde muy bonita muy alegre ¿qué le parece la asistencia a las personas? excelente excelente ¿para qué? los hombres como dijimos los 4x4 y mujeres salieron hoy a disfrutar de la fiesta taurina y la fiesta vaquera hoy estamos con una agenda bastante apretada en el mes de marzo tenemos eventos en San Juan tenemos eventos en Colomoncagua y tenemos muchos eventos en el occidente del país donde esta fiesta se vive en todos los municipios así es William podemos hacer una alianza ahí también porque damos cobertura a todos los aripeos así que para que promocionen sus inversiones estamos a la orden estamos a la orden para abrir puertas y así como ustedes nos abren puertas como medio de comunicación nosotros también abrimos puertas a la gente emprendedora como ustedes y como nosotros que también estamos en este rubro de las fiestas taurinas y pues queremos que ya en el occidente pues podamos podamos disfrutar y que sea un deporte que se celebre en esta zona así es gracias William viene una monta seguimos más tarde con lo que es este importante bueno vamos a salirnos aquí porque ya viene lo que es la próxima monta vamos a esperar ahí a ver que sucede en esta monta a ver si aguanta los ocho segundos y la animación es patrocinada por Dios desde Estados Unidos allá en Virginia donde está nuestro alcalde saludito muy especial y le están enviando por acá al señor alcalde el señor Castro va por acá con nosotros saluditos saluditos ahí también al abogado Omar Rodríguez a Eliseo Castro a la señora vicealcaldesa a la señora Tori Alberto vicealcaldesa del municipio de San Andrés porque los pueblos vuelven a los pueblos buenos saludos a Maynor Quintanilla desde Santa Cruz Lempira dice Kenia López darle mandó el sorteo bueno algunos mensajes ya los habíamos leído Esmeralda Ramos saludos desde San Antonio en Tibuca saludos a la gente de San Antonio hermano municipio fronterizo de Intibucam Nelson M. Ayala saludos Marcos todavía juega fútbol me dice si todavía le hacemos al fútbol ahí a Marcos armamos un partidito un partidito de fútbol vamos a tratar de jugar al buen fútbol viene la siguiente monta costó controlar esto pero al fin es un éxito lo que ha de tener es un éxito y esperamos regresar el próximo año cuando sale San Andrés aquí está Andrés Andrés cuidado Andrésito a la gente de San Sebastián de Guía de San Sebastián de Guía de San Sebastián ahí si Dios permite vamos a estar con ustedes por ahí algún día saludos a su alcaldes Lucito Lucio de San Sebastián de San Sebastián de San Sebastián de San Sebastián bueno y nos vamos tercera buena sexta monta bueno señoras y señores señoras y señores que se hizo el servicio por ti que también te había dicho que le iba a dar premio al que hiciera la mejor monta y hasta este momento lo vamos a ver bueno y se prepara y el mojolito y el mojolito saludos a todas las personas que están viendo MH Noticias de este gran rodeo internacional San Andrés Lempira dice Nelson Saludos Marcos todavía juega fútbol si todavía juega ahí está en un campeonato ahí en Arantique Esmeralda Ramos saludos de San Antonio en Tibucán José Wilson López saludos a Marquitos de Virginia saludos a Wilson Marvin Leiva saludos a mi gran amigo Octavio Morales desde la USA así que ahí está el saludo para el diputado Octavio Morales Gómez Miguel saludos con Pita desde Houston 98-03-5501 mi número y mi página Rodeo Montoya Miguel Hernández saludos Cárcamo Gómez saludos desde Estados Unidos Aguilar Aguilar nada de enviar Oliver Hernández saludos Marvin Hernández saludos así que saludos a toda la gente hermosa que está en Estados Unidos ya que tenemos mucha audiencia en ese en ese bonito lugar gracias un saludo a mi hermana Mercedes hasta San Andrés dice Marcio que enamorado Rodríguez Flaco saludos a esa hoja hermosa que tiene bonita gracias Rodríguez gracias Rodríguez así que compartan la transmisión para que lleguen a otras personas y deben seguir la página para seguir transmitiendo estos rodeos internacionales ya que a bastantes personas de otros lugares o personas que no se encuentran en el municipio les encanta ver las transmisiones y ustedes son los que nos ayudan a compartir y a seguir la página gracias muy agradecida con todos ustedes gracias Rodríguez Flaco ¡Gracias! 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 Víctor David Milla saludos a Victoria Muñoz así que saluditos para Victoria Muñoz Edra Tecastro saludos al alcalde Hernán Castro y a la prima María Alberto así que saludos para el señor alcalde Hernán Castro y su vicealcaldesa María Alberto Edgar Pineda saludos a paisanos saluditos Edgar Eric Quintanilla saludos también gracias a todas las personas que nos están viendo el hombre que me invitó a cenar bajo él saludos Marcio Guevara dice un saludo al señor alcalde excelente feria en mi pueblo querido los veo en Estados Unidos desde la frontera de Canadá ánimo Salvador Hernández saludos a todas las personas de San Rafael Empira especial a la aldea de Zunzulaca así que saluditos a todas las personas de Zunzulaca saludos bienvenidos para los amigos de la policía también saluditos muy especiales bienvenidos Anael Gómez saludos están con todos claro que sí aquí estamos gracias a ustedes que nos están viendo ya que por ustedes estamos acá transmitiendo porque les encanta y vamos a seguir transmitiendo más pronto estaremos también en la Campa Lempira Candelaria Piraera si Dios lo permite Elena Sarmiento saludos para mi familia de parte de Marta Sarmiento los veo de aquí de Puerto Cortés Adelso Martínez habrá feria en Candelaria y estarán transmitiendo claro que sí primero de hoy vamos a estar transmitiendo en Candelaria también en la Campa Lempira Catrachita Saludos de México Abel Gutiérrez buena transmisión saludos desde Gualcince gracias 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 ok se viene entonces y ahora todos dicen así bailemos con el tuque bailemos con el aso Merlín bello y querido san andrés de parte de leonel enamorado bendiciones jorge castro dice saludos desde chicago para toda mi gente bella de san andrés de la empira así que estamos vamos a ver esta monta a ver qué tal si dura ocho segundos y le deseamos suerte al chico que va a apuntar porque en esto solo dios es que los cuida y lo guarda porque son son muy peligrosos estos toros gómez dice saludos para bernabé y su esposa mis amigos hasta nanadíaz san andrés aquí está levantando la mano dora alicia orellana saludo para edwin flores así que ayer lo están saludando a edwin flores de dora alicia orellana según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan y yo sigo en lo mío y no nos ocupo ni para cargar pero aníbal saludo hasta tennessee javier va que esta onda bien aburrido no tiene mi ambiente quieren más ambiente para que se ponga bueno bueno ellos hacen lo poco que pueden hacer me imagino y ahorita por el frío también el serrano saludo buena feria lo único malo es que le regalan dinero cantantes que no pueden cantar saludo desde virginia de estados unidos saludo a ivan rodríguez así que gracias a nuestros patrocinadores la casa del agricultor a ivan rodríguez y a todas las personas que nos están patrocinando que gracias a ellos estamos transmitiendo como chicas las mujeres como chicas bueno así que también gracias a inversiones junior están ubicados en san andrés y también en candelaria lempira mingo muñoz dijo la saludos desde nueva jersey está bueno eso ahí dice martin hernández muy bonito alejandra ardón saludo mi gente querida saluda joven a jolbert perdón y a giovanni castro de parte de iván rodríguez jose la inés la inés tuvo problemas en la manga dice otra monta pues pues lo veo desde guaquín cora de junio el micrófono francisco pérez dice saludos a iván rodríguez y arnán castro desde virginia estados unidos ana michelle vaca totalmente de acuerdo con joel serrano rodillos que van a participar los grandes no 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 aquí tengo cien espinas en la mano tengo cien espinas javier vas que saludos bendiciones está bonito el rodeo mingo muñoz hola saludos desde new jersey está bueno eso ahí dice martin muy bonito josé la inés la inés tuvo problemas en la manga otro monta que los veo desde guaquín cora virginia saludos de luis la inés josé la inés perdón francisco pérez saluda iván rodríguez y a hernán castro desde virginia estados unidos francisco pérez ana michelle vaca totalmente de acuerdo con joel serrano dice javier vasque saludos bendiciones está bonito el rodeo jose wilson lópez está bonito el rodeo saludos a todos y el de sufrir 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 cuando el de la pula y el de sufrir el de sufrir por favor de la cochina Ahora viene el gordito, el hijo de Roseto Ayala, Roseto venía a apoyar a tu hijo acá. Ahora viene bien agarrado, ese viene. Bien, perece ahorita, perece. Se viene el hijo del Roseto del Sensual. Haga de un lado para que mire la gente, escucha el pijazo que pega. Agarrate bien, que muchacho, y para donde avanza. Vamos a ver, ahí está. Agarrate bien, que muchacho, y para donde avanza. Ahora ya que salió. Bueno, se viene esta, la punta de Cerreros y Ovejos. Se ve que casi no mira la gente. Yo digo que si no tenemos nada que hacer, nos salimos. Bueno, seguimos saludando a alguna gente. Serrano Gómez, de acuerdo con Juan Serrano, canten el agradecido y el humilde. Dice, ya la vamos a pedir a Walter, ahí. Jerry Molina, saludos. David Domínguez, desde Orlando, Florida. Doralicia Orellana, saludos para la pulpería. Los profes, los profes, dice. No sé dónde será. Josué Pineda, un saludo para Cenalaca, San Andrés Lempira. Jerry Molina, saludos a David Domínguez. Carlos Orlando Lemus, un gusto saludarles. Soy el gusano de Honduras, animador. Dice, saludos llegando a mi país. Bueno, saludos ahí al gusano de Honduras, al buen amigo allá que estuvimos en Herandique. Lo esperábamos ver aquí en San Andrés, pero yo creo que están invitados para Tixila, me parece. Allá lo esperamos. Allá lo esperamos en Tixila. Entonces, a nuestro buen amigo Carlos Orlando Lemus, interiano, el gusano. Saludos para el gusano, el gusano de Honduras. También saludamos al Pony, al Pony, al Pony Guevara, que nos están escuchando ahí. Saludos a cada uno de ustedes. Esperamos encontrarlo ahí en otra ocasión. Bueno, está buena la monta de ternero ahí. Está bonito el rodeo. José Wilson López, Alan Hernández, Jay, jeje, dice. Víctor, bueno. ¿Qué pasó con la música? Dice Javier Vázquez, que ya va a iniciar ahí. Igual, veranita, a cantar. Saludos desde México, Carlos Gómez. Bueno, ahorita el premio lo tiene... El de gorra, que se mande de vuelta el golpito, ahí se ve. Dios me descarticiente, Dios me descarticiente, Dios me descarticiente. Saludos. Ahí hay, que estábamos, Dios me descarticiente. Ahí hay, que estábamos, Dios me descarticiente. Gracias por haberme traído a San Andrés Viejo. Para tu padre y tu hermana Kenia. ¿Dónde está Kenia? Señor alcalde, saludos. Gusto saludable. Que siga apoyando este comité para que sigan haciendo este tipo de eventos. ¡Algolfito! Ponte ese, Agolfito. ¡Venga! 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 Allá viene... ¡Ayala! ¡Allá, el jinete Ayala Jr! ¡Ayala Jr! Apoyémoslo ahí. ¡Qué empujado, que se mueva! ¡Ahora viene... Deja lo que se haga montador Deja lo que se haga montador Porque va a ser gran campeón José Arduljo Ayala Gracias a Martín Gardón ¿Dónde está Martín? Saludos Nos vamos en la feria de la campa Ya nos miramos ¿Ahora quién viene? ¡Ivan Sustos! ¿Dónde va Sopival? Bueno señores, ya montamos los ovejos Así conocía a Toñito, ya montándose en un ovejo Algunas niñas que quieran montarse Les regalo 200 espinas 250 mil risotiempo Algunas niñas que quieran montarse A usted Se puede hacer churayas Porque estamos repitiendo Gracias Le voy a dar 100 pesos si se monta Aquí viene otro Vamos a verlo Ay Dios Este preñado va a sacar a la cabra Levantate chino Luego viene el show de luces Luego viene el show de luces Pero después de las botas Porque ahorita se viene Welpers Y persona Aquí le vamos a decir en las pilas ¿Cuánto es? Le vamos a dar Vení Arturfito ¿Cuál es Giovanni? Arturf, vení Arturto Arturf, vení Arturto Vamos a premiar esto Vamos a premiar esto Vamos a premiar esto ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? Para allá Esto está ahí Atrás de aquel Alguien que me regate 100 espinas más Porque son 4 niños Aquí todas Dirige el niño viejo Oye hasta adelante ¿Cuánto de cargo? Con este de pie Alguien que me regate 200 espinas Es con 25 o 200 espinas más Para premiar los niños Ya va a ir terminando Para que con los gente tolmada A 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 Tengo 300 Tengo 300 Tengo 300 Alguien de este lado Que me regale 100 espinas Mira, muchachos Alguien de este lado Que me regale 100 Allá ahora mismo Octavio me dijo Que te iba a invitar a cenar ¿Dónde está, Octavio Morales? Bien contado Gracias Estos niños Qué frío se dice Dejalo solo ahí Por favor Con los niños Dejalo solo Se va a ganar los 400 espinas El que no se caiga dando vueltas Acá Vamos a hacer una pruebita con ustedes Miren Aquí hay un montón de gente Que anda a volar con cerveza Pero ustedes no van a tomar cerveza Ustedes van a dar vuelta Ustedes van a dar vuelta Cuando yo diga 3 ¿Entienden? Vamos entonces Al colegio de música Toma el vierge de música Toma el vierge de música Pero música Para que los niños Den vuelta Bueno, bueno Así que saludamos A la casa del agricultor De nuestro buen amigo Salvador Pérez Si quiere comprar insumos agrícolas Al menor precio Visite Inversiones Bueno, la casa del agricultor Ahí en San Andrés En el centro de San Andrés También así Saludos a Nuestro buen amigo Carlos Junior Agradecemos ahí el patrocinio Inversiones Junior Lo mejor en electrodomésticos Al menor precio De todo tipo Electrodomésticos Bicicletas Motos Lo que quiera Comprar Compran las inversiones Junior Ubicado en Candelaria Lempira Centro Salida hacia Mapulaca Y también así mismo En San Andrés Centro Salida hacia Social San Andrés Inversiones Junior Lo mejor en electrodomésticos La casa del agricultor Lo mejor en productos agrícolas Al menor precio Saludos a todos Ahora sí A la una A la dos Y a las tres Dando vueltas Dando vueltas Dando vueltas Dando vueltas El que se caiga Pierde 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 Firme 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 Que no loco Calme Estás trabado Firme Dije Firme Así como Saludos a la una A la una A la dos Y a las tres Saludos a Jensi Luis Bet Castro Víctor David Víctor David Milla Alan Hernández Bueno Saludos a la profesora Arely Hernández Que está disfrutando Del gran jaripeo Desde su casa Dice Saludos ahí Seguimos Con orejita Eh Comenzamos de nuevo A la una A las dos Y a las tres Saludos para mi persona Doralicia Orillana Saludos Doralicia Elizabeth Cortés Saludos Javier Vázquez Que pasa con la música Ya vamos a poner Bueno agradecemos ahí Saludos para Iván Iván Rodríguez Nuestro buen amigo Que está amenizando Este importante evento Patrocinando Este importante evento También saludamos ahí A toda la gente En Estados Unidos De San Andrés A Holber Castro Y también a Giovanni Castro Saludos a cada uno de ellos Que también patrocinaron Este importante evento Bueno señores Ya chuposamente Se cayó el hijo De ahí para atrás También va Miren Entonces vais Te vamos a dar El propio bonito A vos te vamos a dar Tienes días Cien de espiras Y le da Cien de espiras A él Seguido 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 Dale cien de espiras Dale cien Le damos cien de espiras Al busito Y le damos cien de espiras A nuestro niño Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien Ahora se viene Ahora se viene Fuerte Ahorita En Centroamericano Un saludo Ahí Eri Argueta Un saludo hasta Piraera Wey Mandá un saludo hasta Piraera Dice Bueno saludos a Eri Argueta Ahí saludando a la gente Piraera Edwin Adaliz Flores Buena transmisión Saludos desde Guarita Lempira Edwin Saludos a Edwin Adaliz Flores Me imagino que familia del alcalde Don Denis Flores Por el apellido José Alberto Queremos Queremos ver la madrina del jaripeo Dice Amar La enfocamos por ahí Por ahí andaba la madrina Voy a ir a hacer algunas tomas de apoyo Para que puedan ver a algunas de las personas Que están en este importante evento Saludos 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 al buen Shakira 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 Libra de frijol Ahí que está también En este importante evento Así que Toda la gente bella Que está Aquí En este evento A través de MH Noticias Tierra Lenca Saludos a toda la gente Que nos está viendo Saludos Saludos Ahí va el mero perro A cantar Saludos 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 Ya lo vamos a ir a enfocar Por ahí Bueno bueno Así que Van a escuchar a Walter Arita Va a cantar unas buenas rolas Por ahí Para complacer a toda la gente Así que Saludos Saludos Saluditos Ya miramos pues que la gente Ya se está Yendo de este lugar Saludos allá Nuestro buen amigo Gerson Saludos 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 amigos Así que Toda la mala de Estados Unidos Ahí están viendo A la gente bella De San Andrés Lempira Así que Pueden disfrutar Ahí Ya vamos a tener A Walbert Buen saludo Ahí a Modesto Que ahí va también Saludos Saludos Todo bien Saludos Así que Anda bastante gente Presente Ya no cabe la gente Aquí Todos andan echando De sus cervecitas Así que Ahí están escuchando Al buen Walbert Así que Está un poco Tremendo Aquí el paso Bueno vamos a ver Si nos Logramos colar Por aquí Hay mucha gente Bueno Todos andan buscando Bebidas embriagantes Aquí Con tal Lo hagan Con medida Que no se excedan Y que todo Esté tranquilo Así que Porque esto es un evento Para divertirse Bueno bueno Así que Así que la gente Está feliz Disfrutando De este importante evento Así que Saludos a toda la gente Podemos ver Que están Viendo el show ¡Viendo el show! ¡Viendo el show! Espérame que no te ardes a definir Arriba la huya pinta esparone Y hasta me dieron mano de aventar la cerveza Pásala Steven Se tiene el jefe Vamos a la raza Gracias Steven Y a tomar como ustedes Pero si canta conmigo Y a su Porque yo y a ti Ando tan feliz Que deberías hacer Esta historia se borró Y no pienso escribirlo otra vez Y ya supérame Y deja hablar mal de ti Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya también el corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te ardes a definir Salucita la buena mejores Salucita Bueno bueno ya lo ponen Ya andan bolos ponen Saludos a José Alberto Javier Vásquez Con bebidas embriagantes Hay más ambientes Saludos a todos Ana Martínez Un saludo desde México Aquí los estoy viendo Dice Saludos Ana Dani Orellana Salúdeme a Octavio Que está con el alcalde Dice Así que saludos Ricardo Saludos En Gran Evento Que los estamos viendo Desde Grandique Saludos a Ricardo Membreyo Saludos Nerli Mejía Saludos desde Gualsin Se le espera Dani Orellana La entrevista La madrina El jaripeo Dice No la podemos hallar Ya la vamos a entrevistar Saludos a toda la gente Saludos Saludos a toda la gente Me va el padre Cuando más se amaba Me fuiste sin dar Nuestra inclinación Yo el mejor de tus Hoy el peor De tus errores Vamos ahí Se venga Beba sabor Puede ser porque te jugué Y te voy a ganarte Puede ser Una pesadilla Un dolor de escuela De cada que me nombre Sea pa' recordar Mi mamá y mi abuela Me vas a pagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazón Tu corazón Si le pasó Hasta que el robo Y envenenarte Y no te imaginas Que alabas De traste En tu perra vida Vas allá La calma Hasta que te mueras O hasta que me pase Arriba Arriba el pinche grito La gente Por acá Los que me sueñaron Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a ser tu ejemplo El innumbrable Una pesadilla Un dolor de veras De cada que me nombre Sea pa' recordar Mi mamá y mi abuela Me vas a aborrecer Hasta los suspiros Saludos 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 Chicas Saludos Bueno Bueno Así es Así es Así es En tu perra vida Vas allá La calma Hasta que te mueras Hasta 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 que Te mueras Así que Saludos Saludos A todos Está bueno El ambiente Aquí en San Andrés Lempira ¿Dónde está La bulla De la gente Borracha? Para trabajarse No sirve Ni mierda Cabrones La verdad Que yo soy Un cacho También Estoy tomando ¿Quién? Levántame la cerveza Los de ese lado Levántame la cerveza Arriba Subale Para la niña Que me pidió La canción Ahí ¿Dónde está la niña? La niña Ya ¿Cómo está? Ahí le va su canción ¿Qué bonita se me cae? Canta conmigo Y me sonrió Le guste y me gustó Le guste y me gustó Está como un patito Como un patito Que me sirve Yo vivo aquí En mi corazón Y hacerla Venir ¡Vale! La expresión que quiera Vive entre nosotros Yo sabré cuidarla Mi amor Y relajó Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Serena Serena tarde No eres mi cartita Tengo mucho amor Y mi vida Va a tirar Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Usted no es una opción Es un privilegio Que me da el honor De tenerla Y a querer Es una bonita Pero a la antigüita Son una brava En esta canción Muchas gracias Muchas gracias Mi gente de San Andrés Es un honorazo Muy grande cantarles A todos ustedes La verdad Que son la gente Más chingona de Honduras Es cuestión que quiera Y la entrego a todos Yo sabré cuidarla Mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Serena tal vez Seré sin cartita Tengo mucho amor Y mi vida Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Usted no es una opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a querer La bonita Pero vamos Pero a la antigüita Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Regalemos un fuerte aplauso A Dios Todopoderoso Que nos acompañe esta noche Muchas gracias La verdad Que me siento muy contento De estar con todos ustedes Un gente muy campechana Y contentos Y contentos Son el coro Más cabrón que tengo Colancho También Pero aquí Para mi compa Mi viejo ahí Para Jerry Que nos sacó de pobre La verga Al vientre Queremos seguirle Cantando a todos ustedes Quieren música Quieren música En tu perra Al vientre Cabrón Llegaron los porciélagos Los viejos Para los porciélagos De la antigüedad Los viejos Vinieron a mi compañera Guadalajara Llegarita Los cabrones A ver cómo lo canto A ver cómo lo canto esta noche A ver cómo dice En tu perra En tu perra En tu perra Al vientre Cabrón Vuelves a morir Yo en cualquier esquina Gallo una De tu tipo Tú que encuentres Otro igual Eso sí De estar en canico En tu perra Al vientre Me dirijas La palabra Me caen de la punta A las personas Que son falsas No te conozcas a llorar Déjate de payasada Yo en mi Viejo Tú ya me perdiste Lo mejor Es que te va a dar Regáleme el prín Díme a los que nos vale ver De esta noche Viejo Los tres coceron De la léser Cabrón ¿Dónde está la gente Más chingona Y a pura? Son cabrones Vuelves a dormir contigo Yo en cualquier esquina Me arroja De tu tipo Tú que encuentres Otro igual Eso sí De estar en canico Que no te conozcas a llorar Me dirijas La palabra Dejame la punta A las personas Que son falsas No te conozcas a llorar Déjate de payasada Tú ya me perdiste Es lo mejor Es que te va a dar Más mujeres 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 Un quesado de pobreza se ha dividido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda a un jefe Es que estaba en mi guitarra exigiéndole grandeza Las comprensas son la fuerza que alimentó mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen la vida y descubren la cosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben cómo es una cosa Sé que muchos me recuerdan como el ojo de la cuadra La viví en mi bicicleta que nunca se me reajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El asomado del dinero espero nunca me traicione Y por intentando ser firme con quienes fueron reales Ya me despido soy amigo y gracias por las atenciones Sí, 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 sí. para estirin, estirin se pierdo, no se acuden por él Ushman ya ha venido en su vidrio también por a todo que dice el ratón un jefe con mucho cerebro un hijo del chapo, aquel señor en que Jesús María creció de sangre caliente y de acción trae gente, son puros murciélagos con su lanza papa, mi fe es mi lejón respeto al noventa al muerito eres mi compadre es campeón amigos tengo ya montón apoyo y respaldo le doy ¿cómo dice? soy un hijo soy un hijo soy un hijo soy un marico del chapo soy hermano de al perito y al chivaldo y por cierto me disculpo por lo del culiarranazo si yo no tenia en la vida de mis hijas fue primero para que estén con aquellos nombres no he suerteado un mundo para no ser intimidad menos oro del gobierno nos fue a la beca muchas gracias voy por este lado bueno, bueno, algunos saludos Renato Sánchez solo podría gastar 150 pesos cuídese Guzmán te ha pedido eso y yo también por apodo le dice el ratón un jefe con mucho cerebro un hijo del chapo aquel señoró que Jesús María creció de sangre caliente y de acción trae gente y son puros hijos con su lanza paiva que es un equivote respeto al noventa en estive y de mi compadre y de mi a tiempo te amo un montón a tiempo a tiempo y respaldo le doy soy el ratón y yo soy no manito del Chapo soy hermano bien fredito y archivaldo y por cierto me disculpo por lo del culiajanazo el culiajanazo el culiajanazo la vida de mis hijas fue primero para que sepan que yo no conozco el miedo un humano se intimida menos por lo del gobierno por este lado es que yo no estoy tomando murciélagos 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 esta canción hablando claro hablando claro me voy muchas gracias muchas gracias y todos de acuerdo todos somos los cabrones muchas gracias se me olvidó para el señor alcalde que nos sacó del pobre lado ¿cómo es? ¿no tiene nada? ¿no se tomó? ¿cuándo? ella salió a cantar y ahorita en la calle por lo que por lo que por lo que haces y que le duele por lo que dices y lo que tienes no es que lo quieran es que no quieren que tú lo tengas así es la envidia y entre la entre la gente siempre entre la gente siempre gobierna ya saluda todos en tu carron esta carretita son una señorita lo que quita pedirme un par Renato Sánchez Solo por ir a gastar 150 pesos Wilson López, saludos Gilberto Muñoz Saluditos a toda mi linda familia Muñoz de San Simón Desde Virginia, Estados Unidos Arriba los que están tomando Los arriba los que están tomando Los arriba los que están tomando Los arriba los que están tomando Para la linda Me pedí una canción Muchas gracias Nos ha costado cada victoria Pero que vengo a borear la gloria Solo fue de ir sin la gloria Para otro piezo marca una victoria Quise confesar La paz unir delante En el barrio Que ya será En esta vida El otro de tanto En el barrio En la linda En la linda Fue necesario Fue hablar ventajos La vida solo fue la balanza Dentro de mi Y yo estoy De que a todos nos quieran Que la gente En la linda 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 Fue tener fe De que va a entrar A todos nos quieran La mujer En la linda que mandiste el empujo San Andrés San Andrés tenemos ahí disparientes ahí vamos me despido pero la cama es dormida quiere cantar conmigo si o no el que no cante es que a la boca no está ok hasta luego empezamos porque voy a llorar cuando te vayas si alguna vez tenía que cantar este cariño viene como el fuego dice que el fuego se tiene que apagar porque voy a llorar cuando te dejes y digas que ya no regresará es cierto que me duele que me dejes pero como otras veces ya se me pasará porque me voy a ayudar por acá en tonos si mi pariente somos lo mismo a mi me da un coro Lurpin, Jacqueline Ferreira saluditos Wilton López hay cerveza es lo que más hay Hernández Machado Wilman saludos desde Tennessee y Wilson Vázquez saluditos saluditos de la buena cabraque muchas gracias San André Lempira arriba le voy a todo el departamento de Lempira bueno bueno así que agradecemos a Inversiones Junior de nuestro amigo Carlos Junior por ese gentil patrocinio gracias Carlitos visita Inversiones Junior en San André Lempira compra electrodomésticos al menor precio refrigeradoras licuadoras microondas bicicletas motocicletas de todo un poco al menor precio en Inversiones Junior San André Lempira y Candelaria Lempira salida hacia Amapulaca San André Lempira barrio el centro también así mismo agradecemos a la casa del agricultor gracias gracias y a la familia Pérez la casa del agricultor ubicada en San André centro también insumos al menor precio visite la casa del agricultor Castro Pati madre mía ya me jalaron las orejas no hice nada en todo el día por estarlo haciendo en los en vivo saludos desde Dallas Texas gracias saludos a Castro Pati Adelso Martínez enfoque a la muchacha que anda transmitiendo por favor dice bueno lo que ando aquí de una nueve milímetros ahí para los que están pidiendo que enfoque a mi esposa así que saludos saludos a todos saludos eh vamos a ver ahí quién más eh bueno hay un montón de gente ahí conectada a través de nuestras plataformas digitales saludos a toda la gente bella que se conecta a través de MH Noticias Tierra Lenca así que ya vamos a enfocarla y vamos a complacer peticiones a la gente que nos está viendo Elmer Portillo Castillo saluda a todos los paisanos Wilson Vázquez saludos Hernández Machado Wilma saludos desde Tennessee, Estados Unidos eh oh tierra del tío San allá en United States como dicen of American Hernández Machado Wilson López hay cerveza te decían me vengase aquí hay al mayor y al pormenor Lorben Yarlene Ferreira saluditos bueno bueno así que saludos a todos Isabel Alberto Muñoz jaja vaya marquitos dice le van a quitar a le van a quitar a Benilda dice bueno no aquí la tenemos bien agarrada bien amarrada para que no se nos vaya saludos a Isa Alberto José Aníbal Melgar guardado los miro en la virtud de Empira saludos José Aníbal Melgar saludos saludos creo que nos están viendo en la televisión también saludos a toda la gente de el sureste del departamento de la Empira bueno la zona sur más que todo Virginia Amapulaca la virtud gracias a nuestro amigo Man Serrano de Telecable la virtud por permitirlos ese espacio en Canal 9 gracias Erick Acosta también por enlazarnos la señal saludos mi amigo Erick bendiciones a cada uno de ustedes Hermin Castro saludos para la raza de Hermin San Antonio Texas Aguilar Josué vaya Marquito quieren ver la compañera se me enojó Marquito dice bueno bueno vamos a ubicar por aquí nos están pidiendo gusto bueno aquí estamos con mi esposa andamos disfrutando vamos a quitar la mascarilla para que se enfoque un saludo saludos a todos que la estén pasando a lo grande saludos así que el que me esté enamorando a mi esposa y le vamos a a enseñar una de juguete que tengo una 9 milímetros saludos saludos a cada uno de ustedes gracias que la estén pasando bien y la meta de nosotros es amigos llevarles esta transmisión en vivo desde San Andrés Lempira saludos a cada uno de ustedes saludos desde la Milna a San Antonio Montaña a la familia Díaz de parte de Yeltsin Díaz y a todos y a todos saludos saludos a cada uno de ustedes saludos bendiciones a Mayra Muñoz también así que que la estén pasando bonito cada uno de ustedes saludos bendiciones que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes esto ya va a ir finalizando hay una hay una monta pendiente ya para ir finalizando este gran rodeo internacional en honor a la feria de San Miguel Arcángel así que saludos nos ponen ahí esa babosada Marquitos póngale ambiente pues saludos Aguilar José saludos saludos Rosy Machado bonita la feria de San Andrés saludito a todos les escucho en Estados Unidos Hernández Hernández saludos desde Marcala la paz bonita transmisión a los amigos del hermano departamento de Marcala saludos saludos en el occidente del país Hernández Machado Wilman puro San Andrés Lempira lo veo de Pigeon Tennessee Pigeon Tennessee Adonai Antonio Vázquez Cruz saludos amigos saludos a nuestro buen amigo Adonai Antonio Vázquez hasta San Manuel Coloete compartan nuestra transmisión para que nos vean más personas ahí está Walper Arita en vivo desde San Andrés Lempira así que saludos a todos Orlando Pérez sigan transmitiendo amigos nos vemos en Estados Unidos gracias a Orlando Pérez Donal Rodríguez un saludo para Alex dice bueno el buen amigo Alex por ahí andaba no sé si se nos fue ya lo vamos a enfocar aquí para que lo vean no lo puedo localizar ahí pero por ahí tiene que andar ya lo vamos a a localizar Alex Alex lo están saludando aquí eh creo que es si no me equivoco bueno es Omar Onan Rodríguez ah Onan Onan Rodríguez saludos ahí saludos mi cuncito para vos bueno bueno ahí está el buen Alex bueno bueno saludos allá a Estados Unidos a Onan ahí está el buen Alex que lo pedían que lo saludaran bueno mucha gente mucha gente nos está viendo aquí en San Andrés Lempira con un gran frío brisando brisando está aquí así que toda la gente bella pues que nos está viendo saludos saludos desde Erandique William Díaz Ermin Castro saludos a Elcito que está acá tomando Vironga dice a Elcito saludos a Elcito saludos a Adelso bueno saludos mis paisanos desde Texas bueno ahí está Onan Rodríguez saludando a Alex así que saludos a todos saludos saludos bendiciones bien y 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 ¡Gracias Diego! ¡Sigue la monta! Quiero entregarle los permisos que lo autorizan a Andares Unido Sí, el permiso del traje se lo quiero entregar porque en la televisión salió de que... Es que es ilegal pero aquí está el permiso Permiso que lo autoriza para que estén en este traje Ya vamos a pedir ahí para comprender al profesor Orlando Carranza Ahí le está pidiendo que le pongan las tres viejas señores Dice que con esas se identifica él A los de MH Noticias Al que está transmitiendo Bueno, Walbert, a MH Noticias ¿Cómo? Tiene que complacer a los de MH Noticias con tres viejas señores Dice Tengo tres viejas señores Dormen en la misma casa ¡Ahí está cabrones! ¡Saludos! Bueno, ya le dedicaron ya Saludos aquí para el amigo, ¿de dónde? Bueno, bueno, así que seguimos Bueno, yo creo que sigue... Sigue la monta, sigue la monta Saludos Bueno, a través de... Guasat Noel López Este buen amigo Noel López Gracias Noelito Por estar siempre pendiente de nuestras transmisiones Saludos Marquitos Excelente transmisión, está muy bonito en nuestro bello municipio ¡Saludos! Al amigo Iván Castro Bueno, Iván Rodríguez, creo que es Iván Rodríguez Castro Saludos a mi familia hasta Cagona De Noel López Desde Virginia, adelante Marquitos Con este medio informativo Lo felicito, gracias, gracias amigo Noel Saludos a todos, saludos, seguimos en vivo Viene otra monta, así que nos dejamos con las importantes montas En Dolombega aquí, vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ir con gente de Salamontá! El regero, el regero Ahí estamos enfocando al regero, eh De San Andrés de la Empira José Santo García de Guayabo Que lo vean las admiradoras La gente de Arantique Para Jairo Maia Ya lo vieron ahí, van a estar creyendo que es ese muchacho ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo estoy acá, hombre Bueno, Adonai, el ingeniero Adonai Vázquez Nos dice que hagamos un recorrido de todas las graderías Para ver a los amigos y amigas Ya rato estuvimos haciendo recorridos Pero ya, ahorita antes de finalizar Vamos a hacer otro recorrido Después de la monta Para poder, que puedan ver a todos los amigos que están aquí Amigas que están disfrutando de este bonito evento Pone Vicky Vázquez, saludos ¡Qué barbaridad! ¡Se nos viene entonces! Saluda a nuestra gente, a mi querido pueblo San Andrés Desde Nashville, Tennessee Y Dalmi Muñoz ¡Chandy! ¡Te vas a morir de frío! Le dice a Chandy Y bueno... ¡Vamos pues! ¡Seguimos con la siguiente monta! ¡A nombre de Gerardo! ¡Muchas gracias por su atención! ¡Gracias a Carlitos! ¡Gracias a Javiercito! ¡Gracias a Elsa! ¡El paso del estudio! ¡Toyito! ¡Toyito Mejia! ¡Buen amigo de ella! ¡Toyito! ¡Toyito el montador! ¡Un accidente cualquier hora le pasa viejo! ¡Se ha venido a ser rato! ¡Más rato! ¡Más rato! bueno bueno desde la cadena cuadriculada era el profesor rolando carranza y para la carolina pérez que está preguntando no hay uno de los regueros de gana 3 saludos gracias no ¡Ay Dios! ¡Ese escribe en el color de blau! ¡Vieron, mi suegra! ¡Vete a ver el cajón! ¡Oh, mi suegra! ¡Aquí vamos a estar viendo el hombre! ¿Qué le ha parecido este importante evento? Estamos con el profesor Gerardo ¿Qué apellido tiene el profesor? Pineda Gerardo Pineda Un bonito evento que han organizado ustedes Como patrocinadores de este evento Sí, muy buenas noches a todos Muchas gracias a todos los patrocinadores Que han hecho posible este evento Desde San Andrés La Empira 1316 Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron Para poder hacer posible este evento Estamos celebrando la feria En honor al patrón San Miguel Arcángel Y de esa manera hemos podido montar este jaripeo Aquí en San Andrés La Empira Muchas gracias a todos Muchas gracias a los periodistas Muchas gracias a la Policía Nacional Muchas gracias a todas las personas que nos visitaron Y todavía falta Así que esperamos que disfruten Y un saludo a todos Profe, nos están viendo bastante gente en Estados Unidos Que son paisanos nuestros aquí de San Andrés Un mensaje para ellos Ahí un saludo para ellos Sí, un saludo para Diomedes Navarro Para Holber Castro Para Giovanni Para Lely Sardón Y así muchos amigos que nos han patrocinado Muchas gracias Un saludo hasta Estados Unidos Y gracias a ellos es posible este evento aquí en San Andrés Hemos visto esta gran cantidad de personas Que están disfrutando de este jaripeo Así es, bueno profesor Gerardo Pineda, muchas gracias Un gusto saludarle Muchas gracias Marquitos Bueno, ahí estaremos siempre a la orte para cualquier entrevista Y cualquier evento importante Lo vamos a dar para transmitirlo Muchas gracias Marquitos Un saludo para usted y su página de... MH Noticias MH Noticias Muchas gracias Gracias, gracias Gerardo Bueno, seguimos, seguimos Así que gracias Y hemos escuchado Al profesor Gerardo Que es uno de los que está participando en este evento Organizadores de este importante rodeo internacional Bueno, se ha revuelto la gente por aquí también Yo creo que algunos ya se van Otros están bebiendo Otros están viendo ahí A Walber Arita Que anda también ahí Viendo con alguna de las personas Que están en las graderías del palco Aquí este El gran rodeo internacional Así que Saludos, saludos a todos Ok, se viene entonces Rosendo Ok, se viene Rosendo El San Andrés Que en el sesgo al San Andrés Empira A nombre de Ivancito de Carlos Y de licenciado Gerardo El se durmió Edras de Castro Un saludo para el profesor Gerardo Saludos ahí a Edras Fuera Hodgson Y que todo es para bendición Del saludos Como está el clima ahí Marcos Bueno les cuento que el clima Aquí estamos bailando Pero del frío Está tremendo el frío aquí Vamos a ver Hay problemas en la manga Hay problemas en la manga Bueno hay que esperar a ver Bueno está tremendo el frío Estamos por lo menos a unos Dos grados Dos grados de temperatura aquí Sobre cero lógicamente Pero está tremendo el clima Ingeniero Adonai Ah bueno allá nos dicen que decía el montador Dice a saber Bueno no sé cuál de todos se refiere Carolina Pérez Un saludo para el profesor Gerardo Omar Ardón Muñoz Fuera Hodgson Dice bueno ya los leímos estos mensajes Así que Jerónimo Hernández Vázquez Saludos a mi mamá Rosa Cándida Vázquez Que lo quiero Que la quiero mucho Dice Bueno viene la monta De nuevo Así que hoy sí ya se está preparando Movimiento de la manga Señores Hay que ver si no está lesionado el palo Porque cae con la mano Pero nos ponemos de pie Y le regalamos un fuerte aplauso Asli Muñoz Saludos para el abogado Holvis Eduardo Romero Que está disfrutando del rodeo El rodeo En Luciana, Estados Unidos Así que saludos al abogado ahí Holvin López También a toda la gente Saludos Esa posada Marquitos Póngale ambiente Bueno viene otra moto Bueno vamos a ver Roseto Roseto Primero 22 meses Adiós Es el mejor que a mi me gusta Es tan monta En todo el público Especialmente mi esposa Mis hijos Gracias Bien gracias Aquí está el esposa Y su hijo Armutito Armutito Que hoy fue campeón En la monta Los jovenos también Rosendo Rosendo Ayala Para MH Noticias Tierra Lenca Una buena monta Miramos que andamos un poco lesionados Gracias Gracias Si andamos un poco lesionados Lastimadamente Tuve un accidente Antenoche Me caí de la moto Pero aquí andamos Haciéndolo con el gusto Y tratando de salir bien Gracias a Dios Ocho segundos Durón el toro Buena monta Una de las mejores montas De la noche Gracias a Dios Ocho segundos Hicimos lo que pudimos Y todo salió bien Un saludo para la gente Que lo ve en Estados Unidos A través de MH Noticias Bueno un saludo A todos los que están En Estados Unidos Espero Que la pasen bien Que disfruten Y echenle ganas Gracias Rosendo Mucho gusto Bueno ahí teníamos A Rosendo Ayala Que acaba de realizar su monta Ocho segundos en el toro Una de las mejores montas A ver Que acontece Ya en la En esta ronda ligera A ver Quien queda En primer lugar En este gran Rolevo Internacional Bueno va Jason López El chaparro de Azacualpa Azacualpa Santa Bárbara Vamos a ver Cuánta naranja Vamos a ver Si aquí Hace esa buena monta Para poder Posicionarse En la primera posición Jackson López Sofía Saludos Hasta Sofía Hola Prima Saludos Hasta Hasta Texas Estados Unidos Saludos Saludos A mi papá Dice Felipe Mejía De ahí Saludos Para su papá Hasta Copantillo Gracias Por estarnos Viendo Sofía Wendy Alberto Tangeri Quintanilla Un saludo Para Vilma Sánchez Dice Saludos Para mi amigo Diome de Navarro En Virginia Estados Unidos Norma Hernández Un saludito A toda Mi bella gente De San Andrés Empira Le estoy viendo Desde Puerto Cortés Saludos Así que Gracias a todas Las personas Que nos están Viendo En MH Noticias Vengan ¡Vengan Venga Llegar Más Que nos Viven 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 ¡Qué pedazo de monta la que acaba de hacer esto! Espectacular monta. Creo que para mí la monta que le puso mejor ritmo. Le puso buen ritmo a la monta. Le puso buena monta. William, inversión en el sol. Yo creo que si usted iba a dar un premio, era merecido para la monta. Le hizo una flexibilidad monta. William le va a dar un premio. William le va a dar un premio. William le va a dar un premio. ¡Lenis también, Jenny! ¡Lenis también! Bueno, saludos a Adonis desde Candelaria. Saludos desde Candelaria, Lempira, Adonis, Díaz Hidalgo, Jerónimo Hernández Vázquez. Saludos para mi hermana Alejandrina Hernández, Javier Rodríguez, Vaya. Eh, está bonito ese evento, dice Sofía Gómez. Bueno, ya la saludaron. Saluda a cada uno de ustedes. Saluda a San Simón, aquí anda Mara de San Simón. Bueno, nos vamos a enfocar que desde ya rato quiere salir ahí en las cámaras. Bueno, salude ahí a... Salude, salude ahí, pues. Salude ahí a HRN, lo están viendo allá de San Simón, lo están viendo aquí en el programa internacional de San Andrés Lempira. Lo están viendo aquí, todito aquí a San Andrés Lempira, lo están viendo aquí. Bueno, gracias, gracias, amigos. Saludos a todas mis amigas, dice López Pascual Arely. Saludos, saludos a todos. Bueno, ya ha terminado este evento, creo yo. Ahorita viendo lo que es el medio show de luces que van a conformar aquí. Y ya, pues, ya nos vamos a ir despidiendo de cada uno de ustedes. Gracias por estar pendiente de toda la transmisión. Saludos. El presidente municipal patrocinador es Manuel Reineri, quien es el dueño de esta sociedad y también tiene su jaletería. ¡Oye, esquina látero! Nosotros queremos las interres Vamos a cerrar con un show de fuego. Yo solo quiero decirles sin decirles, señores... Sofía Gómez, qué bueno, me alegra que esté pendiente de las transmisiones Giovanni Castro, saludos desde Maryland Para la familia Castro y a los organizadores A Gerardo, mi hermano, Carlitos y al cuñado Iván hasta San Andrés Nelly Amaya, que viva la gringa Obed Pérez Estos son anteriores, vamos a ver de los nuevos que nos han caído Buenas noches, buenas noches Muchas gracias a todos Gracias a ustedes, gracias a los patrocinadores A los patrocinadores que están en Estados Unidos A los patrocinadores que están aquí en San Andrés Muchas gracias, gracias a ustedes Así que este evento es el último señor Bueno, ahí tenemos las palabras de el profesor Gerardo Que es uno de los patrocinadores de este importante evento Así que viene el show de luces Así que agradecemos a todas las personas que han hecho posible este evento A los que nos han apoyado a través de MH Noticias Tierra Lenca Agradecemos a la Casa del Agricultor de nuestro buen amigo Salvador Pérez De la familia Pérez, ahí en la Casa del Agricultor Venta de productos agrícolas al menor precio y de mejor calidad También así mismo agradecemos a Inversiones Junior de nuestro amigo Carlos Junior Nuestro buen amigo que nos ha patrocinado también Hasta allá a Inversiones Junior en Candelaria Lempira Salida hacia Mapulaca, cerca de Cosepradil Ahí visite Inversiones Junior Lo mejor en electrodomésticos al menor precio también Al menor precio, perdón Así que también Inversiones Junior Ubicado en San Andrés Lempira Barrio del Centro Todo tipo de electrodomésticos al menor precio Visite Inversiones Junior Bueno, ahí están leyendo todos los patrocinadores de este importante evento ¿Quieren saludar aquí a alguna gente? Así, muchas gracias a todos Lely Guevara Bueno, así que agradecemos nuevamente a CEL TV Canal 9 CEL TV Canal 9 En La Virtud Lempira Nuestro amigo Osman Serrano Gracias a Osman ahí por ese apoyo De transmitir este jaripeo a través de CEL TV Recuerden que nos están viendo en San Simón Nos están viendo en San Simón, San Andrés Lempira Porque ahí está con cobertura Telecable La Virtud de nuestro buen amigo Osman Serrano Así que gracias a Osman por ese apoyo Y por transmitir este importante evento Así que saludos a cada uno de ustedes Y agradecemos, agradecemos ahí Ese apoyo a Erika Cosa También por permitirnos lanzar este jaripeo A través de CEL TV Canal 9 En los municipios de Mapulaca, Virginia y La Virtud Gracias a toda la gente bella también Que nos vea a través de la televisión Saludos a cada uno de ustedes Espere, espere Un saludo a Yomedes Navarro Que está en Estados Unidos Allá también Yomedes Navarro Que es el primo también aquí Que estamos aquí con toda la familia ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Huembro Muñoz ¿Huembro? Sí, Huembro Muñoz Sí Bueno, bueno Pues ahí están saludando a Yomedes Navarro Hasta allá en Estados Unidos Saludos también a CEL TV Navarro De San Simón No sé si me están viendo CEL TV Navarro Lo están viendo allá en la televisión En San Simón, San Andrés Lo que tienen es el cable de La Virtud Bueno, si quiere ir viendo estos eventos Únase Y si no tiene el cable de La Virtud Telecable La Virtud Pues ahí le pedimos que Que se una ahí a la señal De mayor nitidez En La Virtud Lempira Así que únase Telecable La Virtud En San Andrés Perdón, en La Virtud Lempira Cobertura Mapulaca Virginia La Virtud El 100% de Todos estos municipios Y sus comunidades Así que saludos a cada uno de ustedes Bueno, así que agradecemos A toda esta gente Que se reporta Se reporta ahí A través de las redes sociales A los que están Conectados ahí En Estados Unidos Todos esos Estados de Estados Unidos Valga la redundancia De palabras Los que están en Nashville Tennessee Los que están en Virginia Los que están en Oregon Ohio En North Carolina En todos los estados Y lugares Houston, Texas Miami Washington Todos los lugares Así que vamos a saludar A algunas de las personas Que ya están conectadas El Pira Río La dice Hola, saludos Desde San Pedro Sula Para la familia Pascual Hasta Sosual López Pascual Saludos a toda la familia Marti Rodríguez Saludos para toda la gente De San Andrés Lo estoy viendo En Florida Carolina Pérez Ahorita pasó enfrente Dice Vamos a ver Cual chico es Que Carolina No sé Si será el que está Allá arriba Arriba de los toros O cual Giovanni Castro Saludos a Hernán Castillo Coyarejo Hasta Senalaca Así que saludos A todas las personas Que nos siguen viendo Pronto será El show de luces Y creo que con esto Se va a finalizar Y gracias Gracias por estar Pendiente de las transmisiones De MH Noticias Tierra Lenca Ya pronto Se va a terminar ¿Qué pasa? Tienes a nuevo Tienes a nuevo Tienes a nuevo Saludos a todas mis amigas en especial a Elmi Castillo y hasta Colorado, Estados Unidos para mi gran amigo Alan Pérez. Daniela Cantor, hola soy Rubí, saludos a mis abuelos hasta Josual, Hilda y Alfredo Ardón Muñoz, saludos hasta Josual. Ok, yo le agradecimiento de Inversiones del Sol de mi compa William Sánchez. Compa William, que fue uno de los grandes campeones de rodeo en Centroamérica, hoy está obsequiando este show de luces. Inversiones del Sol, San Joaquín Tibucá. Ahí estamos William, de la mano de uno de los grandes hombres, William, Renan, todos estos hermanos. Yo quiero agradecer a Gerardo, a Ivancito y a Carlos. Nos vamos a descansar porque estamos acostaditos ya, ¿verdad? Y deseado que luego quede justo, ¿verdad? Que nos mantiremos. Muchas gracias a los programas vivo y colega Mostoya. Nosotros también estamos molinando. El siguiente es el show de luces especiales. También a los amigos de la Policía Nacional que han estado presentes en todo lo que nosotros creamos ayer y el día de hoy. Gracias a él, pues también tenemos el hombre, 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 el hombre. A Victoria. También de parte de M.R. de audio de Lebrayas. Gracias a Gerardo y a todo ese grupo de amigos que han confiado en nosotros. Les agradecemos. ¡Gracias! 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 Saludos a mis paisanos, María Vázquez, saludos a mi mamá, Clemencia García, te amo mamá, saludos para toda mi familia, Vázquez García, hasta Potomlaca desde Estados Unidos. Bueno, bueno, así que gracias a todos hemos finalizado ahí este importante evento del rodeo internacional transmitido a través de MH Noticias Tierra Lenca. Gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de nuestra transmisión, que estuvieron contactándonos y mensajeando a través de MH Noticias Tierra Lenca. Gracias a cada uno de ustedes por esa gran audiencia que tenemos a través de MH Noticias. Felicitarlos, solicitarlos y siempre que hayan eventos importantes de feria, jaripeo, lo que sea, les vamos a estar dando cobertura. Así que despida también mi compañera de hogar ahí de esta importante transmisión. Así que gracias, muy agradecida con todos ustedes que estuvieron pendientes de la transmisión durante este evento y pedirles que sigan la página si aún no la han seguido. Y gracias y nos vemos en otro evento y que pasen una feliz noche. Gracias, gracias. Bueno, gracias a mi esposa ahí. Bueno, bendición a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga y que la pasen bien a lo grande. Esto ha sido una transmisión de MH Noticias Tierra Lenca. Hasta una próxima emisión. Bendiciones. Gracias.